No sé cómo se llama, pero que aquí está. Y no va a dar un chilacra, porque él es la persona que quiere hacer esa forma más. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ya, búscalo y... Ya lo voy a hablar, no. No, ponlo acá, lo voy a hablar. Ya, vamos. Para todos los amigos de Daniel, estamos acá en la edición 89 de Poeta del Asfalto. La edición 56 y 57 de Poeta del Asfalto dedicado a charlas a ustedes de Bukowski. A propósito de eso voy a leer el poema lleno para las águilas. Y acá tenemos que ser justamente a una. El poema es de Bukowski dice así, hielo para las águilas. Aún recuerdo los caballos bajo la luna. Aún recuerdo nada los caballos azúcar. Terranas de azúcar blanco. Los caballos, casi como de hielo, tenían cabezas como de alto. Menudas cabezas que podían morder y no lo hacían. Los caballos eran más reales que mi padre, más reales que Dios. Y podían haberlos disociado, pero no lo hicieron. Podían haberme hecho cualquier cosa horrible, pero no lo hicieron. Yo aún no tenía cinco años, pero me acuerdo. Dios mío, qué fuertes y buenas aquellas lenguas rojas que babían ante sus almas. Gracias. Gracias. Gracias al caballo. Malagueña. Malagueña. Malagueña, sí. Bolito Ruiz. Malagueña. 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 Malagueña.